Está la cosa hasta que arde. Amiguitos, que lo sepáis todos. Pues bueno, os dejo porque ya mismo empieza Radio Palomo. Y me voy ahora mismo, ya me voy, me voy rapidito a escuchar Radio Palomo. No me lo pierdo, no me lo pierdo. No se pierdan Radio Palomo. Radio Palomo y Radio Palomo TV. Que lo vais a pasar. Hoy vienen unos personajes, van a salir unos personajes en Radio TV Palomo. Y en Radio Palomo, que va a ser increíble. Vamos, los mejores palomeros de España, explicando sus experiencias con los palomos ladrones y los palomos de robo. Que lo sepáis todos. Los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Me marcho. Adiós, adiós. Nos vemos en los próximos vídeos. Que vengo rápido, que voy a ver la emisión de Radio Palomo y Radio Palomo TV. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Adiós, adiós amigos, adiós, adiós a todos. Radio Palomo, Radio Palomo y Radio Palomo TV. Adiós, adiós, adiós. Radio Palomo, Radio Palomo, Radio Palomo. ¿Qué tal esos palomeruchos de YouTube se rían de ahí sacaban chistes? Dos piozitos más y la jarta que hay. Venga, con la burra. Napalillo. Aviv. No. 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 Nos vemos. Vamos que nos vamos, vitamina para los pollos, dos crucecitos más, dos pioncitos, dos crucecitos, anillaitos, anillaitos, anillaitos. Estos son cruces para sacar los palomos más rápidos de la historia, sin ser palomo de clase y sin llevar una gota de palomo de gelé ni de clase ni palomo de cáliz. Los estoy sacando yo, caprichos míos. Palomos de vuelo, se va a intentar que estos galochos sean el palomo más rápido que existe, que superen en el vuelo a clase, porque es una receta que me dio un amigo mío en el bar Sol y Sombra de Jerez, y yo lo estoy haciendo. Los vais a ver volar, yo tengo uno que está encelado y es una bomba en el aire, pero esto lo vais a ver volar, lo vais a ver de volar, lo vais a ver. Aquí también, en el corralucho, si no pasa nada. Sí, lo que pasa es que hay que saber de palomo, no tantas jaulitas de conejos. ¿Podéis verlo? Venga, vale, ya lo has visto, vale, eh. Pues venga, vale, vámonos, vámonos. Venga, morena, se escapa la burra. Venga, vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!